Mujer queda atrapada durante 5 horas en una reja por intentar espiar a su vecina. ¡Oh! ¡Me encanta! Sí, igual está bien, porque yo la apoyo, yo le ayudaría a salir a la señora. Le digo, no lo ha... Tratar de hacerlo con cuidado. Pero no seas tan obsesivo. Se metió en la reja, se metió. Pero qué tremendo tener que espiar a los demás. ¿Para qué? Está lindo. Pero para eso comprarte binoculares y no te comprometés el cuerpo físico. Comprometés nada más que la mirada. No vas a ver la edad de la señora, porque tal vez el binocular no lo sabe usar bien, se le va el foco. ¿Cómo no vas a ver si usar un binocular es mirar nada más? Sí, sí, pero se te va el foco. Una mujer quedó atrapada con la cabeza entre las rejas de su casa luego de asomarse para poder espiar qué estaba haciendo su vecina en el municipio de La Virginia, en Colombia. Al parecer la señora trató de pasar su cabeza por entre los barrotes sin calcular del todo bien si luego iba a poder sacarla una vez que... Todo lo que entra sale, en realidad. Sí, pero las orejas son... Claro. Son dos asas. Claro, cuando vos querés salir... No es tan fácil la oreja sacarla. Es mucho más fácil ponerla. Y caso de jodos, ¿eh? Bueno, pero después te haces así para sacarla. Tenés que, cuando vas a espiar, tenés que llevar una crema o un jabón. Jabón blanco. Entonces después, cuando querés salir, te encremás... Espiar es como ir a coger. Tenés que siempre llevar un lubricante. Porque nunca sabés cuándo quedás enganchado o agostonado. La señora trató de pasar su cabeza por entre los barrotes sin calcular del todo bien. Y así fue. Una vez que logró pasar de un lado y espiar un rato lo que hacían en la casa de sus vecinas... Ahora, qué... Interesante. Se encontró con que no podía volver. ¿Qué es lo que uno los lleva a estar todo el tiempo mirando lo que hacen los demás? La soledad. ¿La soledad? Y la soledad... Hay gente solitaria que no hace eso. No, la soledad... Bueno, ya tenés una cosa de guayer, de... Te tiene que votar mirar. Mirar. Y por otro lado, la soledad te lleva a eso. ¿Qué harás? ¿Qué estás haciendo? Porque si... Hay gente que espiga que tiene también su familia. Hay gente que vive pendiente de lo que hace el otro. Claro, eso es otra cosa. Hay gente que no tiene una vida propia y vive la vida del otro. Entonces, se involucra, se involucra, se involucra, hasta el punto de... Se desespera si no sabe de qué están hablando. Porque piensa que es parte de esa familia. Vivís la vida del otro. Vivís la vida del otro, en realidad. Y en general, cuando están en pareja, la pareja no le está dando mucha bola. Carlos, mirá lo que está haciendo la señora. No, y lo involucran al pobre tipo que viene a laburar. ¿Podés creer que hoy la hija de puta... Cinco veces le gritó al nene. Cinco veces. Yo estaba al lado y la escucho. Y la escucho. ¿Qué cosa? El nene, la de al lado. Sabés de qué te estoy hablando, que deben estar escuchando lo que estamos hablando. Ah, bueno. ¿No sabés lo que le gritan a los chicos? Y al marido lo trata como un estropajo. ¿Te sirvo, milanesa? Sí, ha sido. Bueno, vení, 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 vamos a ver. ¿A dónde? Pero quiero que veas. Porque compraron, se compró, porque la mina dice que no tiene un mango. ¿Sabés que yo estaba mirando? De casualidad, yo estaba tendiendo la ropa. Y veo que se compraron una cocina nueva. ¿De dónde sacaron la plata? Si el marido trabaja 24 horas. Ella está todo el día con los chicos. ¿Cómo puede ser? ¿Qué? Ya va, pero vení, vamos a ver. Hacé tu vida, Olga. Hacé tu vida. Es que no hay una vida ahí para hacer. Cuando no hay una vida, vos tenés que ocuparte de la vida del otro. Hay cable, Olga. No, 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 pero es tremendo. Yo la voy a denunciar. ¿Por qué? ¿A quién? Te vas a meter en un problema al pedo. ¿Para qué? Porque es una hija de puta. Pero te va a denunciar que la estás mirando. Yo. Pero por favor, no me hagas reír el culo, ¿querés? No, no me haces a gritar. Cuando te das cuenta que el otro te vio. Ay, no sabes dónde casar. Pero que te vio, por ejemplo. Que te vio viendo. Que te vio mirando. Ay, que feo que te vean viendo. A ver, confesiones de un fisgón, tenemos acá. Hoy, en confesiones de un fisgón. Cuando el otro se dio cuenta que ya estás viendo. ¿Y qué haces cuando el otro te vio? Te morís de vergüenza. Te mudás. No lo saludás mal. Te mudás. Caminás por otra cuadra. ¿Pero a quién estuviste espiando, Carlos? No, de verdad te lo pregunto. Hace mucho. Cuando eras chico que te paseabas por los techos. Pero eso era más de pajero que lo hacías. Sí, sí. No, bueno, pero esa pajereada sigue después. De alguna forma es una pajereada. ¿Cómo es? A ver, explícame. No, ver a alguien. Empezás por una cuestión más bien sexual. No una familia, ¿no? Averiguar, averiguando sexualmente. Una señorita. Y después, ¿seguís espiando? Sí, de repente se te mudó enfrente una señorita muy bella, como me ha pasado alguna vez. La veía. Dejaba todo levantado y yo no tenía otra que verla. La veía porque por primera... Ella lo hacía a propósito para que vos la vieras. No tengo idea. No solo yo. Para que a vos se te pare el pingo. No solo yo, pero... No solo yo. La miraba con los binoculares y la veía. Y me recontra calentaba mal. Y ella cuando te vio... Y ella te veía. Y ella te veía. Ah, la mierda. Y me quedé durito así como diciendo, bueno, si me quedo con los binoculares en la cara. O sea, si me quedo quieto por ahí y no me muevo. No, vos tenés que hacer así. Y era un papelón. Enseguida, mirá. Sí. Estaba mirando la luna. Estaba mirando la luna y estaba cansado, me cabecié. No, se dio cuenta y me... Pero la conociste. No. O sea, la conocí porque la cruzaba en la calle. Ah, y ella te conocía que eras vos. No, vos sabías que era ella. O sea, vos tenías la... Yo sí, pero ella no. Claro. Claro. Ella vio un... Y ahí te pusieron una perimetral, ¿no? No te mudé, me mudé. ¿Pero por qué te tuviste que mudar, Carlos? Me mudé porque me dio mucha vergüenza. Porque se lo empezó, se lo debe haber contado a alguien. ¿Por qué pensás que se lo contaba? Algo más pasó ahí. Algo menos me estás contando toda la realidad. No me estás contando todo, Carlos. Alguna vez me la crucé en la calle. Sí. La saludé y me saludó y me dijo, nos conocemos de algún lado. Yo soy el de los binoculares. Yo ahí relacioné que me había visto. No, pero eso es porque sabés que te habías mandado una cagada y te... Eso es por la culpa, Carlito. Vos sos judío, acordate que la culpa te va a seguir siempre. Sí, pero me dio mucha vergüenza. Me dio muchísima vergüenza. Y la verdad, no lo hice más después, pero es algo que me atrapa. Me llama la atención ver. Ver, no por pajero, no digo ver a las minas y eso. Ver lo que hacen los demás. Las estructuras de las ventanitas que pasa adentro, para un actor, es como oro en polvo. Pero no estabas espiando a una señora gorda vieja que estaba cocinando. Estabas espiando a una chica joven con unas tetas increíbles, un culo bárbaro, que se estaba bañando. Claro, ahí tenés razón. La vida no es solamente... ¿Por qué no espías a señoras gordas que cocinan? La señora también quiere ser espiada. Sí, bueno, he espiado de todo, pero me gusta más espiar chicas. Bueno, entonces tiene que ver con ser pajero. Ya no lo hago, estoy hablando de algo que ya hace mucho tiempo. ¿Por qué no da nada? Tu casa no da ninguna... Si tu departamento diera a un montón de ventanas, que es ideal. La ventana es discreta. Cuando tu edificio da ventanas... Y la verdad que, para los que laburamos contando historias, es maravilloso. Es divino. Porque cada ventana es una situación distinta y un mundo diferente. ¿Qué es lo que me está pasando a mí en este último momento? Contanos. Yo la verdad que me siento muy Hitchcock en este momento, porque la verdad tengo montones de ventanas. Pero hay una ventana en especial. Que la que vive ahí piensa que tiene polarizado el vidrio y nadie la ve. Error. Es una gorda que vive en un segundo piso. Nosotros con Germán estamos preocupados, porque el señor del tercer piso, que le da así, derecho al piso, se pasea desnuda, el gordo. El gordo decimos la gorda porque es un gordo puto. Y está. Él se piensa que no la ve nadie. Para mí que él sabe que la ve. Y se pasea, cocina. Y se disfruta. Se pone un delantalcito y está en cola cocinando. Ah, bueno. Te voy a invitar una noche. Es hermoso. Tenés la magia del enfrente. Después en un momento está tirado, porque es un departamento monoambiente, que está todo unido y todo ventana hacia mí. Tengo que mirar hacia abajo. No la necesitas ver con binocular y nada. La ves directamente. En un momento, cuando se va a dormir, es muy mujer, más mujer que yo montada, se tira la cama con la maja desnuda y se pone a ver televisión en cola, oferente. Siempre está en culo. En culo, siempre está en culo, porque debe llegar a su casa con la comodidad total y me desnudo. No, no, pero ¿para qué dejas las ventanas abiertas? Él sabe que la está... No la deja abierta. Está todo cerrado. Y él cree que no lo ve nadie porque piensa que está polarizado y no la ve nadie. ¿Me explico a lo que voy? Sí, es raro, pero alguna vez tenés que mirar deslejos para saber. ¿Y cómo hace? Hola, Barbie, voy a ir a tu casa a ver si no. Sí, sí. Claro, no es amiga. Hay mucha gente que igual que le gusta estar desnudo. Hay gente que le gusta ser vista. Que le gusta estar vista, pero le gusta estar desnudo en la casa. Y habrá dicho, no, no me ven tanto, pero está con su libertad y no le importa que lo vean. Yo quise estar desnudo una vez en mi casa. Y así estuve. Y recibí una queja por Twitter. No. Queja. De un vecino. Entonces, si es para uno, es para todos. Claro. Yo estaba totalmente desnuda. No te... También me ha mudado el departamento al primero donde vivía. No tenía mento. Viste que te lo entregan sin cortinas. Una caja de fósforo. Y tenía que hacerte cargo de la cortina, el roller y todo eso. Es caro. No tengo tiempo. No tengo tiempo y no te nieve. Aparte, cuando lo encargaste, te tarda montones. Porque te lo tienen que venir a medir. Que te lo tienen que hacer. Que esto, que tela. Tres semanas sin cortinas. Entonces, mi primer departamento era una pecera. Pecera total. Y un día, y andaba desnudo en casa. Y me mandó un Twitter, la minita del frente, que después investigué, era una psicóloga. Y me dice, a ver si te dejas de pasear desnudo, que te tengo que andar viendo. Me puso por Twitter. Andá la concha de tu madre, le dije. Claro. Andá tapas de vos. Muy bien. Claro. ¿Qué me te dejé decir por Twitter? ¿Qué me te dejé decir? ¿Entendieron? Y nunca más me jodó vos. Y yo me tuve que poner una bombacha. Y la visualicé. Y supe quién era, porque yo dije la del tercero. Entonces, cada vez que me la encontraba, la mirabas, dijo, con mirada a la hacer. ¿Qué te molesta? ¿Qué te molesta? No puedo creerlo. Nunca la paré, nunca le dije nada. Pero mi mirada fue totalmente avasallante. Y digo, no, no, mi amor. Y seguiste desnuda. Seguí desnuda. Después ya puse las cortinas, pero la dejaba a mitad, las cortinas, para que se me vieran las piernas. Para así la minitija de Remil Puta esta se diera cuenta de que yo estaba desnuda. Qué tremendo. A mí me gustaba mucho mirar, cuando vivía en el otro departamento, que tenía algunos, no muchos, pero tenía algunas. Ya sabía, a la hora que se bañaban unos pendejos, que me encantaba el pendejo, que era quizás un poquito más grande que Vicente. Me daba un poco de impresión. Era un pendejito. Entonces me daba impresión. Pero tenía uno abajo que se bañaba y sabía que se veía. Y se bañaba, y se regregaba el pinto. Claro, cuando tienen el baño. Y yo miraba, mientras cocinaba, lo veía él bañándose. Y qué lindo cocinar y ver a alguien bañándose. Te quema un poco la comida. A veces te distraes. Bueno, yo no me distraigo tanto tampoco. No deja de ser alguien bañándose. Pero es loco ver la intimidad del otro cuando no sabe que es visto. Es muy lindo eso. Cuando el otro está relajado y no sabe que es visto, es maravilloso. Pero es como leer una carta. Es como meterse en la casa del otro cuando no está. Porque estás metiéndote en la intimidad. Es horrible pensarlo así. Es una carta abierta, porque en realidad también están mostrándose. Tienen que vivir también. Tienen que cerrarse. ¿Cómo se te cerras todo? Cortina. Como decía, una cortina. En el baño cerrás la ventana. Si vos te bañás con una ventana abierta o sabiendo que alguien te puede ver... Es que no todo el mundo, porque las ventanas de los baños. A veces no le pones el roller, el blackout. No el blackout finito, lo que sea. No le pones. Pero le podés poner. Si querés que no te vean, un contact también le podés poner. Claro, algo. Hay tips si no querés ser visto. Por ejemplo, la gente no sabe, no se da cuenta. Pero las persianas, que se bajan, las de madera. Si no las bajás totalmente... Se ve. Se ve. Se ve. Se ve. Si tenés una luz adentro, se ve. Todo sirve para el ratón, claro. Y todos miramos. Como nos gusta mirar la vida del otro. Pero no es lindo que te estén mirando. No. Carlos Sabelo. No. No es lindo. Porque la verdad que el fisgón, viste... Bueno, los bomberos tuvieron que acudir hasta el lugar para poder rescatar a la señora, la que había pasado la cabeza por las rejas para chumear lo que hacían sus vecinos. Quien permaneció atoradas, ¿saben durante cuánto tiempo? Cinco horas, ¿no? La desesperación. Ahí sí que tenés que... Ahí te culean. Vienen alguien, es como las vacas que quedan en el... Cuando las agarrás en el... Y quedan ahí. Y ahí viene alguien de atrás y te culean, ¿no? ¿Qué decís cuando el vecino te descubre en la red? Se me cayó algo, lo quise agarrar, podés creer, mirá donde quedé. Pero si está el vacío. Finalmente lograron ayudar a la mujer que fue descubierta en una escena vergonzosa. Qué horrible. 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 ¿Ustedes les pasó alguna vez que los descubrieran como a Carlos? No. ¿Vos no sos de mirar? No soy de mirar, pero me recuerdo no solo la ventana indiscreta, sino que hay un texto de Art que se llama Ventanas iluminadas, que dice que las ventanas de las tres de la mañana, si uno las ve, las contempla, puede descubrir, escribir los poemas más pobres y tristes. Y llenarse de historias. Está muy bien. Porque a la noche, viste que a la noche es otra cosa, son otras ventanas y otra vida. Es otra vida el de la noche. Es otra vida. Yo vivía en un piso nueve de la calle Chacabuco, que daba a la nueve de julio. Entonces, a la noche, veníamos de teatro, de lo de Cacho Vidonde, con mis amigos que vivíamos todos juntos, nos poníamos a fijarnos en la ventana y a tratar de descubrir las historias. Entonces, hemos... Ah, me acuerdo de una tremenda. Ah, ahí se acordó. Vino. Una ventana reflejaba sobre un edificio una pareja en pleno acto sexual. Entonces, en el edificio... ¿Reflejada? Reflejada. ¡Wow! Veías reflejada. La sombra. Te lo juro por mis hijos que yo quedé diciendo, ¿esto qué es? Y era una pareja haciendo el amor reflejada en un edificio. Pero que le tendría la luz... La luz les daría de una forma que daba esa pared. Era una situación tarde, ¿viste? Tarde, de madrugada. Capaz que se calentaban con eso. Ellos lo hacían a propósito y buscaban las sombras en los edificios. Nos calentó a todos. Obvio. Y a ellos también. Agarré el teléfono y llamé. Por teléfono. ¿A quién? A alguien. Claro. Para reproducir la situación. Quiero hacer lo mismo en casa. Quiero hacer lo mismo. Quiero hacer lo mismo. Y las ventanas nocturnas, también el tipo que está solo, el que se asoma. El que espía. El que espía. Qué genial. El sombra y la sierra. Pero es genial eso. Hay un edificio muy grande que es bárbaro en la Avenida Santa Fe, que son todos departamentitos de un ambiente muy feo el edificio. Yo creo que tiene galería abajo. Y enfrente viven unos putetes amigos míos. Y cuando hacen la fiesta, vamos, yo me quedo en la ventana así. Digo, no saldría nunca de acá. Es maravilloso. No podés salir. Los mundos que tienen. No podés salir. Ves el que está en la computadora y de golpe empieza como a excitarse con la computadora. El que garcha. El que tiene su vida con la ropa ahí. Pero es muy grande. Son panales. Y panales y departamentitos chiquitos. Esa es la vida ideal. Tener eso para que ya tenés. Es como tener una vista al mar. Es lo mismo porque va cambiando siempre. Pero es el cable con más canales. Claro. Porque en vivo. Mirá, así termina el texto de Art. Ventana iluminada de las tres de la madrugada. Si se pudiera escribir todo lo que se oculta tras de tus vidrios, biselados o rotos, se escribiría el angustioso poema que conoce la humanidad. Inventores, rateros, poetas, jugadores, moribundos, triunfadores que no pueden dormir de la alegría. Cada ventana iluminada en la noche, crecida, es una historia que aún no se ha escrito. Qué lindo. Está bueno. Mirá, jugadores que no se pueden dormir de la alegría. De la alegría. El ganador. Claro. Hay como tres departamentos, porque no solamente de noche uno encuentra esa, te quedás colgado. Yo hay un semáforo que me agarra siempre, que es el de Luis María Campos. Cuando Luis María Campos da la vueltita en una plaza que se llama Falucho, es una plazoleta que viene 5x5, donde están todos los colectivos. Y está Cabildo, que se va a juntar después con Santa Fe. Luis María Campos que da la vueltita. Y quedás frente a tres edificios enormes, moles, grandotes. Ahí yo no puedo dejar de mirar los balcones. Porque está, yo cuando vengo para acá, es que se están cepillando los dientes en el balcón. Mientras mira, sale a ver cómo está el clima. Claro. Sale a ver cómo está el día, si está lindo, si está feo. Una señora que riega las plantas en tetas. Yo la he visto a la señora, ahora no la veo, pero sale a regar las plantas, se ve que se va al trabajo. Y antes de, o sea, como son... Me vuelvo loca, me encanta. Como el pecho del hombre. Y miro más o menos siempre los mismos, pero debe haber un montón más geniales. Pero me da, para lo que me da el semáforo. Pero voy a ver si no compro. Vamos a una nochecita. Voy a ver si no compro por ahí. O sea, fíjate enfrente. Es genial porque son como tres... No, enfrente no hay nada. Está el regimiento de... Ah, hay una casa de deportes, es una especie de... Enfrente hay una casa de deportes, en una esquina de deportes y demás. Y el doce que... Y el doce que sale de ahí. Pero esos trece departamentos me vuelven loca. Ponete una silla arriba del doce. Claro, se ve mejor. Para terminar ahí. No está mal fisgonear. No está nada mal fisgonear siempre que no sea meterse... Claro. No desde la perversión. Y es un poco perverso. El fisgone es un poco perverso. Hay una perversión en la fe. Está la curiosidad también. Pero la curiosidad mató al gato. Todavía no. Las historias de los balcones. Vos sabés que hay un balcón que... ¿Viste esos balcones que están enrejados hasta el piso que viene de arriba? Para los chicos. Pobres nenes que están así agarrados. Dos nenes jugando a la pelota en ese balcón. Estaban jugando un partidazo. Y yo me imaginé que esos pibes estaban en el estadio Azteca en su cabeza. Y estaban ahí angustitos y se eludían y pateaban. Son también historias de semáforos. Porque en los semáforos cuando voy viajando... A mí me da mucha pena les miro. Porque casi todos tienen plantas. Y digo... ¿Por qué no tiene plantas? Entonces digo, a ver, ¿por qué esa persona no tiene plantas? ¿Cómo es el que no tiene plantas? Claro. Debe tener algo. Lo tiene abandonado. Debe tener una vida de mierda. No le gustan las plantas. ¿Cómo no te gustan las plantas? Una. Dos. No, hay gente que no quiere ni plantas. Pero que no quiere nada que dependa de ellos. Nada que lo... No quiere responsabilidad. ¿Cómo no tenés una puta... Entonces yo miro y digo... Mirá vos. Todo divino verde. ¿Viste? Cada uno le pone la casa lo mejor que puede. Y dice... Nada. No te compraste ni un malvón. Que el malvón banca... Es que va a contar. Lo que sea. No querés ni regar. Un geranio no tenés. Y vos decís... Ay, qué... Y ves que está como dejado. Vos... Algo de esa casa tiene... Está dejado. Sí. Perdónenme los que no tienen plantas. Igual hay gente que no quiere la planta por la responsabilidad. Por lo dicho. No sabe... Pero no, pero dejate de joder. Es regarla nada más. Salía regar en tetas. Pero ni gana de regar. ¿Viste? Cuando hay voluntad... Pero a mí me llama la atención. ¿Para qué tenés un balcón si no le pones una onda? Una, no te digo. Me vino con balcón, pero a mí... Este me vino con balcón. Pero me estoy acordando de los nenitos en los balcones. Hay los nenes de los balcones. Cuando no tienen lugar y los dejan en el balcón... Yo vivía en Almagro y había un nene en el balcón. Quedaba en el balcón y el nene tenía unas ganas de hablar. Unas ganas de vivir. Y de vivir. Chiquitito me decía... ¡Ey! ¡Uy! ¡Ey! Y un día se me ocurrió contestar. ¿Para qué? ¿Cómo andás? Le dije... ¡Hola! ¡Hola! ¿Y vos qué haces? ¿Tenés amigos? Y yo contesté un poquito después. ¡Ey! ¡Ey! Todo el tiempo era... Por algo lo tenían en el balcón. Por algo lo tenían. Los padres no eran boludos. Por algo lo tenían en el balcón. ¿Sabés lo pesado que era el nene? ¡Oh! ¡Lo que charlaba! Para no encontrarme con el nene. ¡Ey! Tu terraza tenía lindo. Se veía lindo desde tu terraza. Se veía lindo, pero una cosa es la terraza. Yo ahí sí. Y los demás te veían más a vos que vos a ellos. Claro. Mucho más. Esa es una cagada. Yo me hubiese puesto un tortecho. Por Medrano había una pensión. Y en la... Yo creo que lo contesto, pero como Mirta... La gente se renueva el público. Había una... ¿Ves cómo se llaman esas cosas de arriba de los edificios? Los viejos... ¿Qué es como... ¿La orieta? No, no. Es como un coso para... Está la ventanita y tenés como una cosita afuera. Como un relieve de la moldura. Y ahí se... Había un tipazo que iba y tomaba solo en calzoncillo. ¡Guacho! Un cuerpo increíble. Y esa con la cornisa no le daba casi para el cuerpo. Y se agarraba de la ventana. ¡Loco! Y yo quedaba loco yo. ¡Loca! ¡Loco! 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 Y un día bajé, salí de casa para ver porque digo... Para encontrarlo. Esto no tiene más de dos pisos. Y desde abajo se veía solo una pierna. La corponía. De casa se veía perfecto. Y era la vida de pensión. Y la vida de pensión me encantaba. Abría todo lo morboso mío. La toallita para ir a compartir el baño. ¡Ah! La boca. A todos nos gusta mirar la vida del otro. Otra cosa es quedar agarrada entre dos barroces. Por mirar... Una cosa es mirar a todos en general. Y la otra cosa es acosar a alguien en particular. Es allá estar mirando a una sola persona todo el tiempo es acoso directamente. Exactamente. Una cosa es mirar a todos y decir, mira, la verdad es que la vida es eso también. Mirar lo que está pasando afuera. Si no, vivís en el ombligo. Y cuando tenés mucho para mirar es divino porque vas viendo ese mundo. Y te enganchás con algunos por el ritmo, por lo que hacen. Por la diversión de ver lo que puede ser una cosa y otra. La señora grande con su mundo tremendo o el tipo joven que está chateando, la prostituta. En ese que tiene 20 años hay mucho prostituto. Mucho prostituta. ¿Cómo te gusta el prostituto? ¿Cómo te gusta el prostituto? Yo también tengo en el piso 7 hacia arriba, tengo dos putos. ¿Por qué todo es de putos ese edificio? Porque la zona es muy del puto. Y yo les tengo una bronca porque tienen el departamento tan prolijo. Impecable, impecable. Tan impecable. Hasta el balcón tiene impecable. Y ahí se están escuchando, Barbie. Tienen esas plantas que son como unas varas, tipo como unos juncos. Y los tienen cortados como un flequillo. Todo divino. Y colocaron hasta una de esas sillas colgantes que parecen un semihuevo. ¡Ay, qué rocado! ¿Por qué yo no soy un puto así? ¡Sí, soy tan patoche! No, pero es mejor a veces verlo eso. Yo mi, 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 mi balcón está muy decorado con la parrilla. Muy con los silloncitos de paja. ¿Qué más tenés? Tengo los silloncitos de paja que ya armé. Y salen al balcón. Salimos a propósito a mirar con el mat y la mesita. ¡Una vieja soy yo! Y tengo lo que estuve, o sea, no ser el puto prolijo, pero por lo menos puse las macetas todas del mismo color. Me gusta eso. Porque no hay cosa peor, ¿viste? Que la vieja cuando se muda a un primer piso para que no le entre ruido pone maceta de lo que sea. Ah, ¿para que no entre ruido es? Dicen que sí, que el primer piso es para amortizar el ruido de la calle. Dicen eso. Pero bueno. Ah, pero es lindo. Cuando te vas, te haces todo un verde para no verle al, para no ver al otro. Está buenísimo. Yo quise poner eso. Y todavía me está creciendo la plata que me regaló el árabe, el ojo de poeta, que lo tengo ahí, que ahora me olvidé de regalo y casi se me seca. Este, pero lo tengo todo ahí. Pero yo los veo a los putos estos, que lo tienen tan prolijo, que me enroscan. Y al principio yo dije, debe ser estos departamentos que se alquilan a extranjeros, porque no salía nadie. Hasta que salieron un día con la maquinita de hacer remo, y se pusieron a hacer remo, gimnasia, ¿viste? ¡Ay, qué hondo! ¡Ay, tienen de todo! ¡Qué hondo! Serán parejas, vos, por lo que pudiste vislumbrar, ¿son parejas hace mucho tiempo? Sí, los vi besando, no sé, había un viejo todo barbudo, todo mucolabar, ¿viste? El típico viejo muculoso con la barba prolija, divina, y el cuerpo todo sostenido. Y la otra tendría 25, 30 años. El viejo es el que paga. El viejo es el que paga y se le hace vivir esa vida de lujo. ¡Decorador! Tiene una vida de lujo. ¡Decorador! Esa que está en musculosa, que los bretelsitos, son finitos, finitos, finitos. Porque, ¿viste? También eso, se ponen esas musculosas finitas para ofrecer más cuerpo, más cuerpo. Cuando tenés buen cuerpo tenés que ponerte esas cosas. ¿Para qué te trabajaste todo el cuerpo? ¿Estás todo el tiempo en un gimnasio? Y mostrálo. Y después, la que me mandó al frente en Twitter, tenía un novio que también hacía gimnasia en el balcón. Y yo me paraba así, cuando ya estaba en el balcón, y se lo miraba el chongo. Y le miraba y le miraba y me paraba que me tenga más bronca. ¡No, no, no, no! Bueno, es un tema. Es un tema el que te espíen y espiar. Vamos a hablar de eso hoy en nuestro programa, en el 116404015. Si espían, qué espían, qué miran, qué no miran. Si son espiados. Si son espiados. Si se dieron cuenta alguna vez que los espiaban. Si, ¿qué hacen frente a eso? ¿Bajan todo y hacen otra vida o encaran? Yo creo que lo mejor es encarar y saludar. Si es de tu edificio, pero si no es de tu edificio, ¿cómo sabes? Claro. Es un tema. Pero si ves que te están espiando, gracias por elegirme. Un cartel. Tenés que hacer un cartel que diga, gracias por elegirme. El de enfrente nos espiaba. Cuando me mudé pasa eso que dice Barbie, que hasta que pones el blackout, las cortinas o lo que sea, pasa un tiempo. Y habíamos colgado unas sábanas nada más. Y se ve que se veía todo cuando prendías la luz. Cuando prendes la luz se ve todo. El de enfrente se sentaba en la puerta a mirar. Y un día me avivo bajo. Me mata los que no tienen ningún prejuicio. Claro. Y te miran como si nada, así. Sí. En un estado te estoy mirando. Me senté al lado de él, crucé, me senté al lado de él, mirando mi casa. Le digo, ¿se ve bien, flaco? ¿Y qué te dijo? No me dijo nada. Se paró, se fue, pero me estaba mirando. Salgo al balcón, lo veo mirando, me siento al lado de él, le digo, flaco, me estás mirando. No se hizo cargo para nada. ¿Y qué te va a decir? Sí, te estoy mirando. ¿Cuál es tu problema? Pero ni vergüenza le dio. Y bueno, pero capaz que hay gente que ya se acostumbra a eso, ¿no? A mirar. Mirá, Carlos, a vos te dio recién vergüenza cuando la mujer se dio cuenta que vos la estabas mirando. Sí, me dio mucha vergüenza. Pues es que hay sin ahí. Me vi de afuera parado con binoculares y me sentí un pelotudo. Hay un tema de los caballeros de la quema que se llama saliendo a ver qué pasa en el barrio. Porque después está el que sale a ver y a sorprenderse en la nada, que pasa en los barrios. El tipo que sale con la silla a ver. Ah, mirá, bueno, eso es lo que más odio que se haya perdido con el tema de los robos. Que es divino. Salir a la vereda. Yo me crié en la vereda, saliendo a la vereda. Mis abuelos salían, sacaban su sillita a la noche, durante el día, por supuesto, estaban en la puerta de calle, en la puerta calle, como decía mi abuela. ¡Otra vez en la puerta calle! ¡Otra vez en la puerta de calle! Y nosotros pasábamos todo el verano. Nuestra joda y nuestra salida era la vereda de enfrente, la vereda de acá, la escondida, poliladron. La calle. La calle. Era la tira genial. Y los vecinos sacaban una cervecita, sacaban los espirales para los mosquitos. ¡Eso! Decían, tomamos una cerveza, mafalda, le decían, y era maravilloso. Bueno, en Colonia todavía existe, y en Colonia están los bancos de, ya hechos de cemento o de piedra en las casas. ¡Qué maravilla! Entonces la gente se va, y sobre todo gente más grande, se sienta y vos pasás y saludás. Y vas a ver cómo viven los demás. Y vas a ver cómo viven los demás. El que pasa, no estás encerrado en tu casa. En Urquiza pasa todavía un poco eso. Pero no se mueren de miedo. No, no, todavía sacan a la noche, cuando empieza el calorcito, las sillitas afuera. Qué lindo, qué lindo poder hacer eso, todavía los barrios que pueden hacer eso, es maravilla. Que no es lo mismo un country. Cuando dicen, bueno, mudaste a un country, no es lo mismo. En el country no se saca la silla a la vereda. No es así, no es lo mismo. Mi vecino Pocho, hoy, aún a las 7 de la tarde, le pega de 7 a 9 de la noche y tiene discusiones con las hijas, que ya tienen miedo a que le dicen, papá, te van a robar. Te vas a hacer que metes adentro. Entonces, ¿por qué? Porque él se pide el delivery, viene con la motito, se lo acomoda en un banquito y come la pizza en la vereda. No, pero amor. Vos sigas con el auto y lo ves a Pocho y te saluda. Pero decime, el día que no lo ves a Pocho, algo cambió en el barrio. Claro, ni duda. Es parte del barrio. Mi abuelo era el que estaba en la puerta de calle, siempre. Siempre. Yo bajaba del colectivo y yo decía, está todo bien. Mi abuelo está en la puerta de calle, está todo normal. Y charlaba siempre con la gorda de enfrente. Y entonces mi abuela, ¿otra vez con la gorda de enfrente? Y ella pasaba, iba y le preguntaba algo de la jubilación y charlaban. Y mi abuela, ahí está, con la gorda de enfrente, todo el día, todo el día. Son los dos del barrio. Ella de la vereda de allá y tu abuelo de la vereda de acá. No sé que se cree que es el patrón de la vereda. El patrón de la vereda. Dale, dale, dale. Qué lindo. Pero era maravilloso que era el patrón de la vereda. Y siempre estaba en la puerta de calle. Siempre, siempre. Y después ya hablaba solo, viste, que te ves cosas. ¿Qué está haciendo? Ah, estaba hablando solo. Pero qué lindo. Es cuando llegás a tu casa y... Ah, está todo normal. Está todo normal. Está todo bien porque ya veías el ambiente del barrio. Que todos... Estaba la gorda enfrente, mi abuelo de este lado. Estaba todo... Ellos eran como que patrullaban el barrio. Se habían tomado esa atribución solitos. Y sabían... Pero no de chusmas. Les gustaba. Les gustaba. Ahí está refrescándose. ¿Cómo? Está refrescando tu abuelo en la puerta de calle. Y esas cosas que solo se dan en los barrios. Yo tenía un vecino que iba a comprar en pijama. Con la parte... Las camisetas. Chicos, no hay otra ropa que no sea el pantalón pijama en los hombres y la camiseta arriba. Iba a lo de Carmela. Y vos lo veías a Don Gómez que la parte de arriba era del pijama. Entonces... Me encanta. Porque si se pone una camisa... Pantalón pijama. Volví a la casa y va a estar así. Iba a estar así. Claro. ¿Para qué me voy a cambiar? ¿Para qué? No, muy bien. Me paré a la panadería que ya me conozco. Yo voy en calzas a hacer las cosas. Vos y tus calzas, Carlos. Yo voy en calzas a hacer las cosas. Papaito, calzas largas. Bueno, qué bueno que es que uno pueda espiarse sin maldad. Sin maldad. Pero no siempre. No siempre sucede eso. Hay veces que te espían con la peor. Y uno, cómo le pone freno, hay que saber poner freno. Y si no, bueno, vivir con eso, vivir escondido. Que tampoco es una solución. Bajar las persianas, bajar todo, estar encerrado para que nadie te vea. Hay gente que lo hace, pero bueno, también llaman al dealer, también. Sí, claro. Es otro caso. Es la gente que no levanta la persiana nunca. ¿Cómo no levantás nunca la persiana? Nunca. Y de repente los vecinos, ahí lo que hacemos es empezar a decir, ¿por qué no levanta nunca la persiana? ¿Qué hace? ¿Por qué no levanta? Viste, uno quiere controlar. Con este sol. De repente, abajo, sale un olor. Sale un olor. De los vecinos, del fisgoneo, del chusmerío, del estar espiando al otro. De espiar. De espiar. De mirar a ver y hacer tus elecubraciones. Y debe ser la madre la que vino. Claro. O una tía. Porque yo escuché que ella se puso contenta y le dejó los chicos y después salió ella. ¿Vos sabés que yo ayer estuve escuchando que tocaban timbre, timbre, timbre? ¿Y no atendieron? No llegan y estuvo como medio. ¿Y se fueron a algún lado? No sé. Pero tengan una vida, muchachos. Yo vengo de trabajar y no escucho otra cosa que lo que le pasa al vecino de al lado. Pero ¿por qué? Alguna vida, pónganse a leer. Pónganse en un mundo. Un mundo más adentro de ustedes. Ves de tan afuera. Me voy a bañar. Estoy cansado. Vos viste que al fin... Dejalo que se bañe. Se va a bañar. Sí, déjalo. Para que se bañe. Pero no sé por qué no prende ni la canilla hasta que la prende. ¿Pasa algo con el agua que no está saliendo? Ya va, porque la estoy usando yo. La estoy usando yo. La canilla. Por Dios. Que fría sale. Y al final ella le dice... La atendió porque habían vuelto tarde. ¿Vos escuchaste eso? Sí, volvieron retardo. Yo me quedé re preocupado. ¿Sabés que me fui? Escúchame, ¿me podés traer un jabón? Siguen hablando de lo mismo. Estoy en... No, porque estoy en bota. No me metí. No hay más jabón. No dejes el agua correr. No ves que se termina la... Se gasta el agua, boludo. Yo digo que mira, a la gente de frente no hay jabón en la ducha. No hay jabón. Bueno, vamos a comprar. Vamos a comprar. Vamos a comprar. Quédate un rato. No molestes. Por favor. 9.56 en la República Argentina. Empezamos el programa con esta música. Qué lindas que son las persianas americanas para chusmear. Igual sos muy visto por la persiana americana. Te ven todo. Tenés que poner todo para arriba si no querés ser visto.